Buen día, buen día, buen día, buen día, ¿cómo andan? Hoy arrancamos con el calaboque de arriba, bebé, porque falleció Diego Rojo, lo que digo, está enfermo, así que no vino, y tenemos un nuevo compañero que se llama Luca, que es divino, bienvenido, Luca, buen día. ¿Qué hace Luca? Hola, Luquita. ¿Qué? ¿Tenemos dos Lucas? Sí. Tiene una sonrisa. Tenemos un Lucas y un Luca, así que... Ah, uno en Lucas y otro en Lucas. Lo que pasa es que nos pusimos a hablar con Fede, ahí atrás, y nos saludamos después de los chicos, así que con Fede que decíamos todo, hablábamos de lago. Buen día, Lola, ¿cómo va? Buen día, bebé, hermoso, hermoso, mira, ya amanece, ya amanece. Ya. Ya arranca, buen día, Fede. ¿Qué hace, Talia, todo bien? Buen día. Muy bien, buen día, bueno, ya te hablamos, pero ahí está. Te toqué para saludarte, ni siquiera te moviste. Buen día, Lichismo. Buen día, Amis, ¿cómo estás? Ay, bien. Es lindo verte con ese traje, con ese vestido. Ay, sí, está todo arrugado, pero... La mudanza. No, no, es que tanta ropa que ya no me entra, está toda pelmazada en cualquier lugar, entonces voy sacando, y no... Las sirvientas que no me vienen, entonces... Lo importante es que esté limpito. Con el domingo, sí, limpito. Después de otro. Que no quiera hacer ruido. Yo, así como soy, viste que yo siempre digo, cuando vos sos muy sumisa en tu casa, afuera sos un demonio y viceversa. Cierto. Porque yo cuando era chiquita, mi casa era tremenda, y la gente le decía, mamá, ay, es un amor. Dice, yo no sé cómo te quejas. Y ahora que yo tengo un miedo en mi casa, ¿entendés? Para que no se despierten, entonces salgo, agarro y ya me pongo eso, aunque no vuelvo a buscar otra cosa. Te ponés los zapatos en el auto. Exacto. Para no hacer ruido. Exacto. Hoy salí hasta el living, y ahí me di cuenta que ya había metido los zapatos, que no los había dejado en el living, y ya me agarró una cosa, y digo, ay, yo no voy a hacer ruido, y voy despacito. Es un temor, es una dictadura la que vivo aquí. Te tienen sometida. ¡Hola! Apareció. ¡Hola, leuje! ¡Volviste! ¡Volviste! Cuidado, eh. Qué linda la malla Pimalú que te pusiste. Te queda linda, bien florida, bien de... Es una malla muy linda. ¿Body? ¿Es un body? ¿Eso es un body? ¿Body de manga larga? No, ¿una remera? Ah, te queda como body. Eso, porque estás más gordita, entonces te quedas bien apretado. Pégale, pégale, te estás al lado. Sí, sí, le pongo reactivo ahí. ¿Cómo estás, Eugé? Bien, pero pará, porque no vine, pero trabajé igual. No, pero yo no te estoy reclamando nada. No, eso es altísimo. No, no te saldímos las cositas en Instagram. Eso tenés que decirnos a Recursos Humanos. Claro, claro. Yo soy artística. La mejor community manager que yo conozco, eh. Sí, sí, sí. No, sin duda, es la más obvia. Grosa, grosa. Por lejos. Es que, en general, viste, eso es... La estás midiendo, la estás midiendo. Sí. La estás midiendo. Y la otra también, vea, ella se mueve. Ella te mueva. Ah, yo me voy acá. No me vas a decir nada en la jeta. En la jeta no. Qué mierda. Bueno, eh... ¿Y eso qué estábamos hablando? Bueno, que no haces ruido en tu casa. Ah, que no hago ruido en mi casa. Y entonces agarré y ya no lo volví a cambiar. Digo, está medio arrugado y no sé ni dónde está la planta. Así que... Tenés que tener unos zapatos back up en la entrada de la casa. Claro. Zapatos tipo... Bota. Bota corta o media caña. Sebastián me los habrá metido porque yo como llegué del teatro, dejé las botas ahí y me las saqué y... No, capaz que dijo, va a llover, puedes inundar, me quedo con los zapatos en el carro. No, la sacó a heriarse, boludo. No, la pasa. Se están aireando, bra. En el auto tenés que tener un par de zapatitos siempre. Se están aireando. Que le hagas relleno en ácido. Después que le ha dejado un poquito afuera. Y nunca les agarró eso de que había unas zapatas, unas zapatillas que no me acuerdo cómo se llamaban, como unas alpargatas, pero sin alpargatas, no con yute, como con una goma toda abajo. Como las zapatillas, pero sin cordón. Con la forma de la alpargata. Sí, la pancha. La pancha. La pancha. Que se te pudría. Uy, el olor. Porque vos te sacabas y no tenías solo la pata vos, pero ahí con eso. El plástico. Era el plástico en una cosa y no la tirabas por nada del mundo. Porque eran cómodas. Eran cómodas. Son cómodas. Existen todavía. Hola, Popochi, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te fue? Tuviste vacaciones. Tuve el fin de semana de ir a la costita. Tuve con arena, con unos llores polémicos. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque era fluo, como fluo. No. Como naranja, rojo. No, creo que tengo una rosa. Ah, rosa. Un rosa. Pero vos sos un hombre. Claro, bueno, pero de vez en cuando me hago mujer y me pongo llores rosa. O sea, no me gusta ponerme llores rosa para llamar la atención en la calle, no sabés cuándo voy con los llores rosa. Venía a escuchar, se usa mucho la camisa rosa o el oso, de hecho me encanta. El rosa en el varón queda bárbaro. Pero, de hecho, venía escuchando el programa de Loisa Arnelia y... Cañizares, Cañizares. Cañizares. Y estabas... Dijiste que no tenés la pareja abierta. No. Y entonces, ¿por qué te vestís de rosa para seducir? Tiene que ver. Cuando vos armás todas estas cosas, digamos, dentro de tu cabeza para preguntarlas, por todas las cosas, a las 6 de la mañana. ¿Vos pensás que yo me levanto pensando en qué le voy a preguntar a Popó? Por eso, por eso, cuando armás estas cosas en tu cabeza tan espontáneas. O sea, no las arma, son las cosas que ella haría. No las arma, me gusta. No las arma. No las arma. No estás dentro de mi espectro. A favor de la señora, acá arrancamos... Qué blanca tenés en la mano. ¿Estás bien? Sí. Está bien amarilla. Yo te noto amarillo más que blanco. Sí, yo también amarillo. Sí, estás amarillo. ¿Tenés bien la bilirrubina? No me la medí. No me la medí. Entre la trompa y el color de la mano, sos un Simpson, loco. Sí. Ah, bueno, mire. Me falta sol, es verdad. Me falta sol. No, no, es amarillo. No tenemos un controlador de la bilirrubina. Nos pinchemos con cualquier cosa. ¿No tendrás hepatitis? Sí, para mí tendrás hepatitis, estás hinchado. No, la concha de tu madre. ¿Cómo está el hígado? Yo te lo veo raro desde acá. Hepatitis no. Hepatitis me ilirrubina, hígado. ¿Tenés hepatitis? Esa es la del sexo. La B, ¿eh? La C. La B o C. Iba a decir, iba a decir... No, que sabe que mi vieja me va a internar ahora. Esa es crónica. Andá a la médica. Sí, está re amarillo. Liliana, nosotros lo queremos convencer, pero no nos hace caso. Llámalo ahora, mandale mensaje para que vaya al médico. No le de bola. Y la puta que te parió. Sí, pero van a tener que internar. Yo para mí lo internar ahora. Ahí va a decir. Vamos a ver. Está muy amarillo. Sí, muy amarillo. En serio, está muy amarillo, mirá. Mirá. ¿Te sentí bien? No, no te sentí bien. Yo rosa, vos amarillo. Lo rosa en lo normal, lo amarillo es enfermo. Sí, pero tenés que estar sordo. Un blanco. Te pregunté si te sentís bien y no me contestaste. Ya le afectó el oído. Le afectó el oído. No le afectó el oído, lo tomó. Lo tomó por el oído. Me estaba hablando la gallega. Escúchame, pasanos tu carnet. Pasará, aguanta el número. Porque por ahí no te vas a quedar sin voz inconsciente en un momento. Si no conoces a alguien de Fernández, lo llamó al Fernández. Sí, llamémoslo. El helicóptero. Por favor. No estaciones en Uriarte, Nicaragua, por si el helicóptero tiene que parar en cualquier momento. Era incontrolable. ¡Same! ¡Same! Ya llamémoslo. ¡Nota Crescenti! Viene Crescenti y nota. Está directo. Otra y otra. Y encima es contagioso. Ay, tengo que ver. Hacemos la terapia intensiva acá y listo. Eso, podemos hacer acá, ¿no? Sí, sí. ¿Pero estás bien? Sí, boludo, sí. Comí un montón este fin de semana. Ah, pero algo sentís que sentís. No, mirá, ya tomé color acá, ahora me falta esta derecha. No, lo tomaste color. Entonces el corazón, ¿eh? Sí, el corazón. ¡Uy! Ahí es un infarto. Está bombeando mal, ¿eh? Es un infarto. Es un pre-infarto. Está bombeando mal, amigo. ¿Estás así? ¿Querés que te pongamos un Extend? ¿Un Extend? ¿Extend? Muy bien. Extend. Un Extend. ¿Querés que te pongamos un Excel? Ah, un Extend. ¿Qué se dice? Extend. Extend. Ah, Extend. No, no, no. Extend. Sabe, sabe. Extend. No, la E no va. La E no va. T-E-E-N. Extend. Acá una señora... Que te cure el empacho. En YouTube ya empiezan a decir... Es verdad, se ve... ¿Qué dice? ¡Ictérico! ¡Ay, está perdiendo la vida! ¡Ictérico! ¡No! ¡No te pones amarillo! ¡Ah, Ictérico! Ictérico. Ictérico es cuando te pones amarillo. Desde acá, pero pensó que... ¡No! No estoy amarillo, la concha de la... ¡Oy, encima agresivo! Estás amarillo. ¿Todo bien? ¿Estoy amarillo, maestro? ¿Estoy amarillo? No te escuchas. Sí, sí, sí. Se dio vuelta. No me escucho. Está comiendo un pancho. ¿Qué te pasa? O puede ser que vi mucho los Simpsons este fin de semana, entonces me convertí. Ahí está. ¿Qué le veo amarillo? Ahí Sebastián estaba enojado porque el sábado a las 12 en Telefeno pasaban los Simpsons. Igual esa imagen era como medio como que estabas yendo hacia el sol, ¿no? ¿Por qué? Mirá, mirá, mirá. Nos vemos, Robita. Nos vemos. Te queda lo último momento. Estás pidiendo lo último. Estudio, Federico Rodas, alguno de grabación, porque este ya tiene nombre. No, y además que tampoco... Ah, bueno, se va. Puede ser un almacén de Junín. Se va uno... Si uno palma, ahí está. Importante. ¿Qué decís que te corresponde? O sea, donde tenés colocado Lego, ¿no? Donde uno tiene colocado Lego, ¿qué decís que deberías llevar tu nombre? Una tribuna del Club Río Davía. ¡Guau! ¡Qué lindo, boludo! Sí, tribuna de Federico Rodas. Es un montón. Una butaca todavía. Claro, un asiento que tiene Liliana. Sector Federico Rodas. Tiene tres sectores, una sola tribuna del Club. Tiene tres sectores. El del medio y dos de costado. El sector Río Davía. Vamos a tratar de hablar con la gente de Junín. El mayor invitado es Federico Rodas. No, hay muchos. Está muy creído. Vamos a tratar de llamar. Vamos a ver si nos podemos comunicar con el presidente del Club de Rivadavia. Ah, de Rivadavia, de Junín. A ver si yo, para mí, no lo vamos a conseguir. No, no, pero empecemos de a poco. Pidamos una butaca. O levantamos firma. Llamemos, Lolita. Desde el gobierno de la ciudad de Junín me llevan un reconocimiento. ¡Ojo! Sí, pero esos cuatro años, el cuadro dentro de cuatro años te lo sacan de nuevo. Bueno, primer periodista juninense que cubrió un mundial. Mirá, qué lindo, boludo. Eso, qué lindo reconocimiento. ¡Guau! Y meto la pólvora, guau. No, no, no. En la rotonda de la entrada a la ciudad. ¿Cómo? En la rotonda de la entrada a la ciudad. Sí. Un cartel que de aquí nació Federico Rodas. Que el niño nació tampoco más mentir. Muertos por hepatitis. Nací en la radio. Nací en Junín. ¿En el hospital de Junín? Pero no, en la rotonda. No, pero... ¿Qué tipo de perra tu mamá está pariendo ahí en la rotonda? No, pero en el pueblo, cuando la gente pasa por la ruta, que no entra al pueblo, que sepan que ahí nació. Cuando vos vas a los toldos, cuando vos vas a los toldos, ya poner para allá quedan los toldos, y para allá ya es más importante que poner a quien nació Federico Rodas. Para, cuando vos pasás por la rotonda de los toldos, está el monumento de Vita, que nació ahí. Bueno, por eso ven. Y bueno, Iván Huartén nació en los toldos. Hay un monumento, digo, pero hay una cosa de madera que diga así. No, es que enseguida se va a llenar de pasto, porque si encima está el de Vita y no maya... No, pero el de Vita está en los toldos, es un pueblo por las 65. Pero por eso la gente pasa hasta... Porque vos ya, cuando vos vas a Luján, ya de Rodríguez estás tratando de ver la capilla. ¿Capilla se llama? Sí. ¿El museo es el museo? ¿La capilla? Ah, la capilla. Hoy va a ser difícil. Vos estás tratando de mirar. Hoy va a ser difícil. Si vos vas para los toldos, los toldos, no sé qué vas para esos lados. Para los toldos... ¿A qué provincia vas para ahí? No, es Buenos Aires. Los toldos... Ah, pero ¿a qué provincia? Por la ruta, San y Segundo. La 65, no sé dónde va. Pero no sabés nada de biografía. No sé dónde va. Recalculando. Porque vos vas. Pero vos vas por las 7. ¿Vos vas para el oeste? Sí, es para Mendoza. 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 Pero pará, pero Viamonte no queda por las 7. Queda por las 65. Medio que te abrís. Vas a los toldos, vas a Pergamino. No, 9 de julio. 9 de julio, Mercedes. Claro, vas bajando. Eso va más para el sur. Claro, es como que vas bajando. Ahí está. Qué linda la ruta. Cómo me gusta la ruta. Pero escuchá, entonces, vos cuando vas así, vos vas por la 267, ¿qué dijiste? La 7. La 7. No, dijiste que te desviás. Por la 63. Por la 65. Vos agarrás la 65, estás tomando mate en el auto. No sé si se puede tomar, hay que ver también el reglamento. La legislación. La legislación. Entonces, bueno, vas tomando mate con todo. Vos decís, uy, dice, mirá que está el cartel de Fede Rodas, que creo que nació por acá. Entonces, vos empezás en la ruta, ya empezás a empezar. Y no va a faltar uno que va a decir, seguramente hay un cartel más grande antes de llegar al tuyo, que dice, en dos pueblos, el coso de Evita. No, y el GPS tiene que decir. Y el GPS debe decir el coso de Evita, de Toledo, ¿de qué era? De los toldos. Los toldos. Entonces, ya ahí dice, uy, el de Evita, el de Evita. Entonces empiezan a hablar, sí, porque Evita llegó, fue el velatorio. Vino la madre. Sí, 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 hoy va a estar jodido. Vino la madre, estaban en el velatorio de no sé quién, y vino Evita con toda la familia anterior, y empiezan a recorrer la película, le pegó a Libertad a la marca. Empiezan a rogar, y cuando se quieren acordar, dicen, ¡Ay, el coso de Fede Rodas! ¡Nos pasamos! Lo que sí, yo voy a hacer gestión para que te hagan el monumento tipo busto, no entero como el de Gallardo, porque es más perreza. El bulto. Sí, más de eso, ahí por el tema del bulto. Y aparte tipo vela. Claro. Tienes que ser de acá para arriba porque no tiene bulto como Gallardo. Sin brazos, sin nada, ¿eh? Claro. Acá, pechito. Que quede el mito. Claro. Que quede el mito, que quede la duda. Claro. Porque hay dos versiones. Y vos, Lola, ¿dónde te harían? ¿Yo? Sí. Uy, qué difícil. Calculo que en la rotonda San Jerónimo, Sevilla. Ahí va. Ahí está hablando. Ese es de tu barrio. Entrando a San Jerónimo en la rotonda, claro, de mi barrio. Lo que pasa es que no sé si me van a reconocer. Sí. Después de tantos años sin estar ahí, ¿quién se va a acordar de mí? Te van a pasar imágenes de bendita, todo. Una copita de vino ahí. Olvídate. Si no voy con la copa de vino, que no hagan el monumento, que eso lo ahorren. Claro. Y ahí te dan. Ya está. Me diste una idea. Voy a ser la embajadora del Malbec argentino en Sevilla. Hola, me encanta. Embajadora del Malbec. Me encanta, Lolita. Ah, pero muerta. Cerquita de la Torre Dorada, ahí en Guadalquivir. La Torre del Oro. Sí, ahí en Guadalquivir. Ahí te pongo. Pero no es mucho. En el río. En el río. Es mucho. Es un montón. Acá es muy conocida, pero allá. Allá nadie sabe quién soy. Cero. Pero yo voy a hacer la gestión, Dolores. Bueno, confío en vos. Con Instagram. Confío en vos. Podemos subir. Y vos, Lynch, en Mar del Plata. Sí, yo en Mar del Plata, sí. ¿Con el industrial? Sí, no, en Playa Chica. Ahí. ¿Por qué? No, pero hay muchos putos. Por eso. Pero ¿y por qué Playa Chica? Quedo así una estatua tipo la de... No, pero tenemos que ponerla de muchos putos. ¿No va a quedar lugar? No, pero para mí sola. Yo quedo Playa Chica para mí... No, para mí sola, así tipo Alfonsina entrando al mar. Ay, qué belleza. Ahí. Ah, como la foto que te sacaste. Claro, Monumento a la Lincha. ¿Es la Playa Open Mind, Playa Chica? Ah, sí. No, no. Pregunto, ¿o cuál es? Playa de Topu. ¿Cuál es la playa? La Playa Open Mind. Eh, originalmente era la playa donde iban la gente de la comunidad. Ajá. Ahora ya va todo el mundo a todos lados. ¿Pregunto la Playa Franca, no era cuál? No, esa era de Moria. Sí, pero eso es un curro. Eso, en Playa Chica, pero el mar comió la playa esa, entonces ya no hay más playa. ¿Podemos hablar del mono que trajo de YPF, no de qué? De vino. Sí, ¿qué pasó? Me encanta. Está haciendo instalaciones. ¿Qué onda, amigo? Está haciendo instalaciones. Claro, sale de acá y hace unas instalaciones de modem. Después vamos a hacer total, tenemos hasta las nueve. Te voy a cortar el cable, Doña. Este, sí, en la playa, en la playa. Ah, les quiero recordar. ¡Eso! Hace que me olvide, porque me escribieron de México. ¡Epa! ¡Puco, leí! ¡Liojo! No, me escribieron de México. Si nos escribieron de México. Porque se acuerdan que la semana pasada tocamos el tema del uso de leche y el uso de cajeta. Sí, yo pregunté por la cajeta. Bueno, la diferencia, me dijeron en México que el uso de leche está hecho con leche de vaca y el de cajeta con leche de cabra. Ah, no, con majita de mexicano. Ah, te lo me olvide. ¡Qué bar! No, sí, yo todavía me gasto. No, pero yo sé que no pudiste dormir, por eso te lo digo. Ahora vas a poder dejar. Me volvió un colorito. Sí. Ahora que te quedé tranquilo, quedé tranquilo, Roda. Diego Leuco se reía ayer porque dice, nunca conocí a una persona tan solita como vos. ¿Al aire? No, en el corte, porque vino. A nada está. Qué lindo igual. La Sole cumplió. La Sole cumplió 44, puede ser. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Te celebraron el cumple a la Sole? No me pregunten, Lola, porque yo hice cumpleaños. Yo no sabía si era el cumpleaños. Yo por las dudas no decía nada. No sabía si era 30 años con la carrera. Cumplió 40 años, 30. Yo decía, el cumpleaños arranca a los 30. Decía, vos fijate en mis notas. Yo no tuve tiempo a leer. Yo tengo muchas cosas para hacer. Pero un título. Tati te lleva mucho tiempo. No, fue el cumpleaños antes de ayer y la saludé a la AMIS porque es el día de la raza, el cumpleaños de la AMIS. Día de la hispanidad. Sí. Ahora volvieron a hacer el día de la raza. Claro. Nos volvieron a pasar, Lola. En España es el día de la hispanidad. Ah, sí. De la virgen del Pilar. Ah, no, acá. Ahí. ¿Entendés? El día de la hispanidad. De los países bajos. El día de la raza, ¿no? El día de la raza. ¿En serio? Julio, ¿estás cargando? Sí, sí, sí. Bueno, después hablamos de eso. Sí. Porque, oye, ahora me olvide. Era un videíto. Ah, bueno, entonces me dice, viene un chico, grabamos una publicidad para un... Una publicidad, ¿eh? Y el que estaba, el director, el de las cámaras, uno, me dice en un momento, Lizy, te vien lo de Vero Lozano. Bueno, qué bien lo hiciste, la verdad. Ah, bien. Dice, estaba, lo hiciste muy bien, me dice el chico Coso. Y Diego estaba al lado mío porque no se daba el microfoniando. Y yo digo, ay, muchas gracias. Qué lindo lo que me decís. Vos sabés que estuve todos estos días pensando. Digo, ¿qué habrá pensado el chico que va a hacer las cámaras ahí del mercado? A ver de cómo hice Vero Lozano. Estuvo bárbaro. Qué lindo que me lo dijiste. Menos mal, ahora sí, me quedo tranquila. Y me fui, claro, yo se dije chiste, pero se ve que no parecía un chiste. ¿Ah, no? Y Diego se empezó a reír. Para mí te tendría que haber dicho, a pesar de todo, lo hiciste muy bien. Contra todos los pronósticos, lo hiciste muy bien. El animal prín que tenías puesto te quedaba increíble. Loqueado estaba bárbaro. Ah, en Vero Lozano. En Vero estaba loqueado bárbaro. Bueno, y vos, Papoche, tu museo, ¿dónde sería? Y sería en Los Jams, claramente, ¿no? No, sería una plantación de marihuana. También, también, no me jode. No me jode. En Uruguay. Sí, sí. En Uruguay también. Un poco por... Claro. Soy medio, soy medio uruguayo, así que en Uruguay no me jode, pero este... No, pero algo, pero también que la gente reconozca. No, ya, no, ya. Un micrófono. Un micrófono en Nueva York, pero la gente va a pasar, no va a saber ni qué... No, no, no quiero un micrófono. No, pero bueno, en Nueva York no. ¿Un micrófono? No, yo quiero mi cara, maestro. Dejame que me por la mano mi cara. No, pero algo que te identifica vos. Bueno, perdóname, pero yo te voy a decir una cosa. La cara es sin caray. Claro, pero ese es el peligro. Si ponen tu cara, que piensen que es sin caray. Pero el... Te voy a decir una cosa que puede ser hiriente o puede ser un piropo, depende cómo hayas amanecido. ¿Vos te pensás que hasta este momento no me dijiste cosa hiriente? No. Mira, yo, si ponemos un micrófono, hay muchas más posibilidades que la gente sepa de vos. ¿Epa? Si ponemos tu cara, la gente dice, te pides que no irá. ¿Qué caso que te entiendes? En cambio, si pones un micrófono y dices, para mí esto, para mí esto puede ser. Por Héctor Locutor, por Popochi, o por Javi Fernández. Pero es muy grande poner un micrófono. Poner un micrófono demasiado grandilocuente. Además, yo no soy un micrófono. Bueno, pero tu herramienta de trabajo, a mí todavía, pero muchas veces me pasa, me escuchan hablar y dicen, che, vos sos la periodista, y es solamente por la voz, no conocen mi cara, pero me escuchan y dicen, che, vos sos la periodista, y por la voz. Es metafórico lo del micrófono. Sí, pero hay más posibilidades de que vos ponés un micrófono de irte a Popochi, uno de cada diez mil. Es lo que te representa. Diez mil, cien mil, cien mil. Cien mil, como las enfermedades, viste, con un caso en un millón. Claro, porque si vos ves un mural. Si ponés la cara y decís, te queda. Claro, ¿quién es? ¿Quién sería? Y si ves, si ponés un micrófono y decís, este fue groso. Sí. ¡Posta! Por un micrófono, boludo. ¡Claro! Esta representa. Pero yo siento que no me representa del todo, o sea, que me siento identificado porque es mi vocación, es mi laburo, pero no me representa del todo un micrófono en mi vida, ¿entendés? ¿Renegás? Hay algo, sí, obvio, más vale que reñigo. Pero reñigo, sabe más que nada, ¿por qué? No llegás igual, perdóname que te diga, ¿no? Ya estamos. Porque viste que capaz que en tu mundo, viste, la gente dice, nunca es tarde, nunca hay que bajar los brazos. Uno, sí. Y hay momentos, uno, nunca es tarde. Sí, nunca hay que bajar los brazos, jamás. Ya está. Ya está. Estás loca, vos. ¿Entendés? Yo, como ejemplo, ya estoy. Pero yo, cuando estudiamos, a mí me encantaría ser bailarina, mi amor, pero ya me duele la cadera. Escúchame. Ya es tarde. Cinco años estudié, cinco años sociología en la UBA, cinco. Mírame. Dime que terminaste, que traes el título. No, ¿qué tío? ¿No terminaste después de cinco años? Gorda, un año y medio de CBC y tenés después tres años adentro. Pero si son seis materias CBC. Y bueno, pero yo no la pude dar toda en un año. No, en un año no la pude dar ni de pedo porque en ese momento laburaba. Yo saqué nueve en pensamiento científico. Muy bien. Bueno, pero la podés terminar cuando quieras, ¿no? ¿O no? ¿Por qué la terminás? ¿Por qué no la puedo terminar? Sí, la puedo terminar cuando quiero. Ah, por eso. Sí, soy alumno activo de la UBA. Pero pará, llegué hasta tercer año. Pero más allá de eso, lo que quiero decir en Menguiz, encantado de ser sociólogo. Pero también, iba hacia el mismo lugar, no voy a ganar un mango y voy a estar todo el tiempo dedicado a una vocación. Es capitalista. Sí, claro. Voy a estar dedicado a una vocación que no va. O sea, con la locución me pasa lo mismo. O sea, sí, estoy dedicado a toda mi vida porque laburo de esto, pero tampoco es que somos millonarios y no podemos... No, 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 no. Este trabajo es un error. Este trabajo no te hace millonario. Más mal. Quítenselo de la cabeza. No va a sufrir. Vamos todo el tiempo laburando por el mango. Pero... ¿Eh? Entonces, sí, mago, ¿cómo no voy a renegar mi profesión? No sé qué decir. Pero no te dejes renegar. Es una alternativa. También. Por eso digo que no me define el micrófono. Es una alternativa. Es una cosa más que hago. Pero te define porque otra cosa... Y nunca es tarde. Y nunca es tarde para nada. Ya es tarde. Allá te la boca, así vos la pegaste a los 40. Calla te la boca, así vos la pegaste a los 40. Pero lo mío se modelaje. Claro. Vos le pegaste a los 40, gatita. Ella viene desfilando desde los 12. Claro, desde los 12. Lolita a los 12. Sí, sí. Lolita a los 12. A yo te acueré en bola pegó esta. Con los libros en la cabeza. A los 44. Con los libros en la cabeza para poder caminar en línea. Sí, los libros en la cabeza de yo. Pero pará. Siempre me fue bien. Y aparte de yo... Pero no vas a poder hacer otra cosa. Es muy tarde. No es nada tarde. Eso es lo que la gente tiene que entender. Porque si no, dejas todo para unos nuevos sueños. Mejor. Y el otro sueño es peor. No, no, no es peor. Es mejor. La fatídica frase, ya pasó el tren. Sí. No, no pasa el tren nunca. Ya te pasó, quedó el humito. No pasa el tren. Perdóname, pero la tuya está de ahí. De hecho, ya continuaron esa vía. Ya no va más. Ya no va más. Uno. El tren no pasa nunca. Siempre hay nuevas posibilidades. Hay gente que a los 80 años descubre. Yo tenía... Eso te iba a decir. Bueno, yo a los 80 años también puedo descubrir que soy, no sé, que puedo estudiar... No sabés ni qué decir. No sabés ni qué decir. Uno. Uno. Estás choreando la boasía hace rato y no. Sí, sí, sí. Ahora les voy a contar algo. ¿Ustedes creen que... Ah, no, pero hay 25 ya. Pará, pará. Otra vez quilombo. Chau tata, ahora volvemos. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Te digo, todo está mal, seguro que mañana puede cambiar De repente, todo vuelve a suceder Voy corriendo, para verte otra vez, vos que sos No nos mintamos, no llores más, soy como un río que no puede parar Todo cambia, todo cambia, todo cambia Dando vueltas, como un plato volador Dando vueltas, pasa el tiempo, yo lo veo en mi reloj Allá voy, no quiero cuentos, quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia Y todos cambian Todo cambia Todo cambia Y todos cambian Todo cambia Cambia Estás escuchando Arriba, bebé El Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza Cuenta con una plataforma de videovigilancia de última generación Que conecta todas las cámaras con las fuerzas de seguridad Para prevenir y actuar rápidamente Invertimos en tecnología para prevenir el delito Municipio de La Matanza ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV Tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate el Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos Telecentro, conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Si sos cliente BNA en el mes de la madre Comprar el regalo para mamá es un regalo Tenés hasta 50% de descuento Y hasta 18 cuotas sin interés Sin tope de reintegro BNA Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en bna.com.ar barra personas Tasa nominal anual fija 0,00% Tasa efectiva anual fija 0,00% Costo financiero total expresado en TA 0,00% Banco de la Nación Argentina Bartolomé Mitre 326 Cava Cuy 30 50 00 10 91 2 Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Chiqueo el auto Y hago un auto chiqueo En IPF Boxes Es un auto, es un auto, es un auto chiqueo Auto chiqueo contra cáncer de mama No lo patees para mañana Auto chiqueo contra cáncer de mama Júntale al seco que te llama Chiquea el auto y suma la energía Suma también una mamografía Con IPF Boxes No te cuides, no te cuides, no te cuides a media Chiqueo el auto Y hago un auto chiqueo Por cada cambio de aceite con el Ayonauro de este mes Una parte será destinada a colaborar en la causa del Alsec En IPF Boxes, cuidamos tu auto y te cuidamos a vos En Disco todos los días, un descuento para vos Todos los lunes con Banco Ciudad 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de débito y crédito Todos los miércoles con Banco Nación 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo Todos los jueves con Banco Galicia 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent Y muchos descuentos más Para más información ingresa a disco.com.ar Promoción valida por todo octubre de 2014 En el Museo Eléctrico del País Sintonizanos Estés donde estés En Saladillo Buenos Aires FM 103.1 La Pop Vos sabes Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más Vení a Rex ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí, macucas por allá Galletitas vocación, son muy ricas de verdad Media tarde por aquí, hija no es por allá Lía todo el día, qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías Chiquitines, atención, 6 de la mañana, 31 minutos Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados, dos décimas Tenemos una máxima para hoy de 21 grados, la humedad del 83% Comparabilidad de lluvias hacia la tarde Hoy, destello de lluvia, amiguitos Sí, exactamente Julio César Lynch me está mirando y me está diciendo ¿Puede ser posible? Lluvias, sí Hoy, lluvias por la tarde Vamos a pegarnos una vueltita en este momento por la ciudad de Buenos Aires El tren Mitre del lunes 14 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre Los trenes del ramal Villa Ballester-Zarte van a circular con cronograma especial por tareas de mantenimiento Lo repetimos, el tren Mitre del lunes 14 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre Circulan con cronograma especial Los ingresos a la ciudad en este momento, las autopistas son normales en ambos sentidos de circulación Trenes subte, premetro a esta hora funcionan con total y absoluta normality Tu radio, 101.5 Díaz, tu Díaz La Popo Por favor, déjenos bailar La Popo 101.5 101.5 Vos sabes Vos sabes Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí, macucas por allá Galletitas vocación, son muy ricas de verdad Media tarde por aquí y jamble por allá Lía todo el día, qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías Nosotros, somos parte de tu vida Y vos, sos parte de la nuestra La Negra Pop ¿Qué hablas como si fuera Spiderman? Porque me sale ruso el francés ¡Eru! ¡Me sale ruso! ¡Eru ruso! ¡Eru ruso! ¿Tienes que aprender a hablar como francés? No me va a salir, no me va a salir Sí, lo vamos a intentar Pepe Lepu Pepe Lepu Ahí está Soy la barbie La barbie La barbie La barbie La barbie De lunes a viernes A las 9 Elizabeth Bernassi Te calienta el dial En 101.5 La Pop Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio Lo mejor es encontrar todo en un solo lugar Venías de sillas Nuevo showroom Venta directa Bancalari 29.55 Salida kilómetro 23 Panamericana En disco todos los días Un descuento para vos Todos los lunes con Banco Ciudad 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de débito y crédito Todos los miércoles con Banco Nación 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo Todos los jueves con Banco Galicia 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent Y muchos descuentos más Para más información ingresa a disco.com.ar Promoción válida por todo octubre de 2014 para Tora sobre el disco del país Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más Venía Rex Rex Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní y al mejor precio Exceso en azúcares, exceso en calorías ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV Tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al Deco 4K más internet 300 megas a sólo 12.499 pesos Telecentro, conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Todas las semanas, en Arriba Bebé Actrón Rápida Acción te presenta un alivio de canción La música que calma a la fiera que se despertó muy temprano Y te alivia el resto del día Escucha a la Alicia en la pop desde las 6 de la mañana Y conecta con el alivio con Actrón Rápida Acción El ibuprofeno número uno Chiqueo el auto Y hago un auto chiqueo En IPF Boxes Es un auto, es un auto, es un auto chiqueo Auto chiqueo contra cáncer de mama Solo patees para mañana Auto chiqueo contra cáncer de mama Junta al Alsec, octubre te llama Chiquea el auto y suma la energía Suma también una mamografía Con IPF Boxes No te quites, no te quites, no te quites La del Banco Galicia a través de modo Señalame ¿Tenemos leídos? Sí Ay claro, si no dimos el teléfono Bueno, también se podrían agendar el teléfono Hay que decirle todos los días el teléfono A pedazo de pesado Un cartelito Anotatelo a la ladera 11-64-04-101-5 Ay, hoy vamos a hablar de la envidia Esa Envidia Envidia Me tiene la envidia La envidia nunca es buena Mátale a él, me la envenena Que no, yo soy revidosa, me encanta El teléfono tiene que tener agendado en el móvil En el móvil De cada uno Claro En el móvil Ay, ella porque trabaja en Telecom Claro En el móvil Escuchando Eh, buenos días, saludos a todos allí Dice, los escucho desde la Rioja Rioja Unos genios Eh, nos dice Paola Gracias Pao Buen día, arriba bebé Al mal tiempo buena cara con ustedes Soy Jessica de Escobar Buen día equipo Buen día Arriba bebé Bueno, acá ayudándome al trabajo Como siempre, como todos los días Escuchándolos Muy divertido todo Dizzy, te amo Son lo más Feliz cumpleaños atrasados No Feliz inicio de semana mis personitas queridas Por favor dejen tranquilo a Fede Lo firma Liliana Debe ser mi vieja La madre Seguramente 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 Buen día bebé Les agradeces Gracias por la compañía de todos los días Voy en tren riendo mi sol ah ¡Ay, qué plato! ¡Lincho! Son lo más superlatuado. Dice Pato de San Miguel. Gracias, Pato. Buen día, Lizy. Buen día. Muy buena la radio. Un abrazo para todos tus colegas. Que tengan un buen día. Ay, gracias. Arriba de vez. Lizy, estoy feliz porque el fin de te fui a ver y me encantó la obra. Sos una genia, lo manda Juli. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepota. Estoy de jueves a domingos en el Teatro Premier. Las entradas las pueden comprar por Platea Net. Platea Net. Dicen que es ahí. Los espero a todos. ¿Cómo se llama la obra? Sí quiero. ¿Fue un fin de semana de teatro espectacular? Se veía corriente. Se veía corriente, tremendo. No, no, pero vi videos o fotos que subiste en tus redes sociales, querida Tagriani. Pelotado el teatro. Tremendo. Y todo a último momento. Para mí, lo que se perdió un poco es la preventa. Porque vos querés estar seguro de no perder esa guita. Claro. No es que, salvo que sea un, no sé, algo de un artista que sabés que, qué sé yo, Emilia que estuvo. Entonces vos te la compras ni bien sale porque no tenés chance. Y después te quebras la pata y la vendés, la revendés. No, vas con la pata quebrada. No, vas con la pata quebrada. Pero es una fecha determinada. Claro. No es como el teatro que vos decís, bueno, tal mes vamos a estar en el teatro. Debo saber si, bueno, si no es un día voy a otro y demás. Con ese tipo de conciertos o de shows es ese día o ese día. Claro. Y después la podés revender porque se vende como tipo, viste, tenés que esperar 15 minutos para empezar la función. Porque dices, todavía hay gente, todavía hay gente, todavía hay gente comprando. Me consta, último momento. Me consta, yo fue la otra vez que fuiste. Porque antes era diferente, antes la gente ya venía, sobre todo, quería ya tener todo arreglado, su ubicación, su todo. Entonces para mí es eso. Y para... La inseguridad esa de a ver si después nos vamos, te vomita el pibre. Me meto la celda en el orto. Los que cobran el 10, también cobraron ahí sobre la fecha. Los que cobran el 10. En principio también, claro. Y coinciden con que también los que han cobrado quincena. Los que te pagan por quincena, ya cobraron este fin de semana. No, también para el orto teatro tan lleno. Y bueno, ¿qué vacasemos? ¿Dónde vamos? También, es verdad. Bueno, a mí me encanta que hayan muchas obras en un mismo lugar. Porque cuando salen, empiezan a... Si sale contento, te da ganas de comprar otra cosa ahí al toque en el momento. Y aparte, el boca a boca. Ah, exacto. Nosotros seguimos hasta el 18 de noviembre. 18 de noviembre. Sí, y ahora termina, no sé si el fin de semana que viene, ya termina Tutsi. Ya termina Tutsi. Estaba también explotadísima de gente. A Tutsi le dio muy bien. Muy bien. Yo anoche soñé con vos. Después te cuento. Bueno, después te cuento. Ojalá que sea de muerte. ¿Por dónde vamos? Me encanta que la gente me sueñe muerta. No, no. Arriba, bebé. Buen inicio de semana. Después del fin de largo cuesta mucho levantarse. Pero con ustedes se hace todo más divertido. Gracias por acompañarme siempre. Nos dice Melu, está yendo a trabajar a la estación de servicio. Ay, qué linda. Yo me imagino. Pero ¿cómo hago? Me tengo que poner un cadera. No, la riñonera. Claro. O si me pongo la calza, me tengo que poner la riñonera. Riñonera, furo. Ojo, eh. Ojo, yo nunca les mostré. Pero yo si quedo lisa, lisa. Que no te das cuenta. Así que la cara me... ¿Te crees que es un poco gordo? No, nada. Divina. Quedo chata, chata. Ya exagerada. Ya parece que no tengo. Es un montón. Ya es como que no tengo, que es raro. Es raro. Porque un poco tenés que tener. Un poquito. Dudo. ¿Podés hacer la demostración algún día en vivo? Sí, claro. ¿Podés venir con una calza en vivo? Para trucar, obvio. ¿Qué se te va a poner al... Al 75. Te puedo asegurar que sí. ¿Con esas piernas? Bueno, a Susana Jiménez, con el enterito ese verde hermoso de un diseñador argentino que triunfa en Europa, el otro día se le marcaba la zanja. Vamos a decir. Claro. Llegó Lolita, chicos. Esa es verdad. Es un lago. Yo la estaba viendo y digo, el monito es hermoso, el enterito verde le queda hermoso, todo divino, pero yo no podía parar de mirar ahí. Viste que se te va. Se le marcaba la zanja. A vos también, ¿no? No, se te va ahí. No, la mirada siempre se te va a los genitales, ¿viste? Cuando algo eso... Bueno, a la teta no tanto porque ya nos acostumbramos a que la gente se muestre más la teta, muestre menos, se le note el pezón, se le conoce. Pero a la parte de abajo de la cadena... Hay una escena que creo que es espiral y lo usan muchas chicas cuando les pasa eso, de Lali en una novela que le dice, se te ve ahí a una amiga, que se te ve... ¿Qué se me ve? Y tenía en una división. Había pasado Noé. División Miami. Noé dijo, vos para allá y vos para allá. Dice, tenés problemas familiares. Dice, la empanada. La empanada de conchas. También tiene que ver con el tema de la edad, ¿no? Porque si por ahí haces unas pendejas así, por ahí queda... Pasa. Pasa. No sé, ¿eh? No, pero hay algunas que tienen... Antes cuando se usaba la colalés, que yo decía, de atrás se le veía. Era como un... Parecía una chota que tenía hasta atrás. Como un carfree abajo. Como un carfree. Sí. Es un... Cuando se metía toda la tela, porque la colalés no era como el hilo dental que es un hilito. Era como... Te hacías un enrojo que lo metías todo adentro. Sí, sí, sí. Qué incómodo eso, ¿no? ¿Vos sos de... ¿Te gustan los papos gordos así o te gustan los chiquitos? No, 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 no. Lo gorro. Lo borde rojo. Lo popero. Basta, suficiente, stop, stop, stop. Bueno, pues sí. Le vamos a mandar un saludo a la Etítu porque es el día de la costurera. Ah, y es el día de la costurera, la Etítu. Así que besos a la cie Daniela, novias, te amo. Ahí está. Escuchame que siempre está cosiendo y cosiendo y hace y hace. Todo, ella se levanta, yo la escribo a las 7 de la mañana y acá estoy. Poniendo la ropa en el lavarropa, cosiendo algo, terminando para esta obra, para la otra. Para la otra, no para un segundo No, no para, tiene tres, cuatro máquinas Qué lindo oficio el de costura Si tenés habilidad, ¿no? Porque tenés que tener un poco de habilidad, un poco de paciencia ¿Entendés? Me gusta mucho Siempre hay que tener un oficio Además de la profesión ¿Sabes? Yo creo, no sé si les conté Mi mamá rompía las bolas Con la máquina de coser Rompía las bolas ¿Cómo rompía las bolas? Entonces yo trabajaba, primero le compré una Que pagaba dos pesos por día La primera que le compré Entonces pagaba dos, todos los días pasaba por la peluquería A cobrar dos pesos, podías comprar frazadas Libros, sábanas, toallones Y pasaban por el local y te cobraban De a dos pesos por día Ponerle dos mil pesos por día Entonces estaba buenísimo porque en tres meses Terminabas de pagar y no te dabas cuenta Era como un atado de cigarrillo Entonces le compré una Ella chocha, la armaba, la desarmaba Yo le veía la cara de felicidad Con una alegría, la recibía Todo y a la semana ya no estaba más ¿Cómo no estaba más? Y le decía ¿Y la máquina de coser? Oh, dice No, se la regalé a la tía Lila ¿Qué? Se la regaló a mi tía Lila Después pasaba un tiempo Ponerle un año Otra vez la máquina de coser La máquina de coser Le compré otra Que era una más chiquitita Y así ponen seis máquinas de coser Hasta que murió Tampoco es que vivió a todos los cien Seis máquinas de coser Le regalé Porque ella siempre tenía La fantasía de coser Según yo, ¿entendés? Yo la veía tan entusiasmada Con la costura Y para mí No sabía nada Y ella quería aprender Claro Entonces empezaba a hablar De la máquina de coser Y yo le compraba Y a los diez, quince días Tres veces como máximo Se aburría Otra vez Se la regalaba a alguien Y tal vez porque no tuvo a alguien Que le enseñara a manejarla Entonces como que no Después de muerta Un día sentada con mi tía Lila Hablamos Viste que ya les conté Que mi mamá era dura Tipo un indio O sea no porque el indio sea duro Sino porque ella tenía un carácter Que nada, nada Te contaba Nada decía Todo tuve que sacar Adivinando Investigando Me dice No sé Que estábamos hablando Mi abuela hacía las corbatas Mi tía Lila las camisas O cosía camisas para Dior Para todo Y un día estábamos charlando así Y me contó Que mi mamá en el Chaco Hacía todas las camisas Y los cuellos de la O sea toda su vida había sido Costurera Costurera Claro ¿Entendés? Cosía para toda la No sé La prefectura ¿Cómo se dice? Sí, sí No sé Uniforme Sí, uniforme Hacía todos los trajes Las camisas Todo Dice que Sastrería Que es muy difícil Sastrería Dice que tu mamá Dice no sabés La sastrería que hacía Me cuenta mi tía Lila Y yo digo Pero ¿Cómo si mi mamá No sabía coser? Dice Era de las mejores Desde los chacos Cuando eran chiquititas Desde los nueve años Que cosían con la abuela Mirá vos Mirá vos Y yo digo Desde los nueve Sí, nueve Trece años Que es cuando la volvieron A traer allá De Formosa No sé de dónde Entonces Claro Entonces yo empecé a pensar Se ve que La agarraba la máquina Pero después le movilizaba Algo de que sabe Qué habrá pasado Qué historia Y se la volvía Sacar de Pero te juro Que es Si vos la veías Parecía que no sabías Ni agarrar un botón Claro Era rarísimo En mi casa estaba Como que la pasó Para el orto Mi vieja tenía La Singer Esa pedal Ay qué linda Que se le había dado Que se le había dado La abuela De ella Y después con los años La pasó a eléctrica Y el pie quedó Hizo una mesa Con el pie Pero no se podía tocar Esa máquina Si no No la podías tocar Porque decían No me toques la máquina Calibrás No me toques Nunca se pudo tocar Esa máquina Claro Ahora tiene una Bajabas el cosito este Para el coso Ay qué lindo Y ahora yo Viste que yo también coso Yo no sé Ni cómo es una máquina El otro día Con la actitud Me quiso ayudar Viste que te mostré Este vestido blanco Que ustedes los hombres Son divinos Son rehabilitos Viste el vestido El vestido blanco Con el nudo acá Que te mostré Bueno me quise hacer algo Un culo de pollo Horrible Después apareció Apareció la remalladora ¿No? ¿La remalladora? La remalladora ¿Qué es? La remalladora La remalladora ¿Cómo mierda lo explico? ¿Para qué? Remalladora 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 Yo la conozco Vamos a la de tu tía Que tiene la overlock Que la corta A ver Que cose y corta No esa es la overlock Cose y corta La overlock Y debe ser esa La remalladora Mirá Es una máquina Pero flashera Mi vieja tenía una remalladora Esa misma Una remalladora Una remalladora Que te va cosiendo Y te corta también El borde Digamos Y te hace la unión De cada pieza Claro Vite Alila Que duerme de día Y trabaja de noche Todo el día Trabaja y trabaja Toda la noche Está con la máquina Tiene como una industria En la casa Como un taller Lleno de esas máquinas Todas las mejores Todo y así Todo Bueno la tía Lila Lo que pasa es que Mi tía Lila Es la diseñadora Y su propia indocumentada Ella misma Ella misma Se explota Ella misma se explota Es un círculo vicioso Ella sola Ella la empresaria Y la indocumentada Que cose y pará Reservada De día es empresaria Que entrega Hace entrega de los pedidos Y de noche Se encierra Lo que se clava De sí misma Sí así que No se va a poder denunciar Bueno La gente está tan loca Hay muchas mesas Que se han hecho Con las partes De abajo De la Singer Varias Varias completas Con las mesas De la Singer Yo tengo una de hecho La choré a mi vieja Que se había hecho Con la Singer Está muy buena Hablemos de eso Porque viste Que vos ves algo Hermoso En un lugar En un contexto A mi me pasó En el mercado De frutos De flores Allá de Tigre Entonces vos vas Me compré 12 girasoles De plástico divino ¿A dónde carajo Lo metes? Enorme Fue un montón Es que yo veía eso Tan espectacular Me daba como Una vida capé Tremelar ¿Entendés? Dos, tres citas Ahí Perritos Claro, vos pensaste Son el pato Un Citroën 3CB En Jutzon Me parece que está Un Citroën 3CB Amarillo ¿Entendés? Mi marido En una camioneta En la bicicleta Con la canasta Llena de flores Las frutas La huerta En el fondo Me imaginaba Natalia Oreiro Pero la realidad La revista Para ti Para ti Exactamente Cuando le metí Los girasoles A la casa Era un plástico No quedaba bien En ningún lugar No sé si son de plástico Son como de la chala Del choclo Sí, de lo que se quedaba horrible Sí, no Son artificiales Pero los ves ahí Pero son artesanales No artificiales No son de ¿Dónde terminaron los girasoles? Tiene la mierda Claro Bueno, pero hay un montón de esos Y también, viste Vos decís La mesita esa Vos por ahí la ves en un lugar Con el que tiene el piso De adoquín No, pero esa queda bien en todo lado Sí, depende Depende Hoy es el escritorio Martina Por ejemplo En la casa de Popochi Queda que es de 1800 Ahí queda lindo Si entraste Te gustó la cocina retro Con los azulejos celestes No, pero en el contexto En el contexto De una cocina retro Queda bien No sé En la casa de Magnética Con el culo En la casa de Magnética Con el culo No sé No, yo al contrario Porque el baúl que tiene Es antiguo Porque a veces Para romper un poco Todo lo hegemónico Para romper Todo lo moderno Dar un toque antiguo Queda bueno Pero es verdad lo que dice Fede Si me lo imagino en este momento En la casa de la mamis Me queda medio raro En la casa de la mamis Pintada de blanco Quedaría estupenda Ah, pero ya la pintada de blanco Ya la está moderna No, claro Pero la tapa El tema de la tapa Después de su mantel Y es Debería ser Debería, ¿no? Madera rústica, digamos De dejarlo así Claro Porque ya la base Es algo vintage Es algo viejo ¿Sabes dónde quedaría bien Esa mesa? En la casa de la mamis Esa mesa tendría que estar En el balcón Sí No sé Yo la pondría No puede ser Puede ser Con la vía del tren de fondo Con la vía del tren de fondo Exacto Yo la pondría Como ayudante En el comedor Y hay algo que me fascina De la Singer Que es que Algunas traen el pedal Rectangular abajo Sí, claro Todas No, no, no Hay algunas que no Que se lo habían sacado Porque la habían hecho Automática Que tenía el pie nada más Alguna Claro Había arrancas Y la arrancaban así Track Con la mano Pero eso es Porque son más jóvenes Empujaban Esa es eléctrica No, no, no Para darle el pedal Ah, sí Con la Le dabas con la mano Antes de arriba Te iba como para agarrar el viaje Porque si no Te iba para el otro lado La gran mayoría De las adaptaciones Después sacaron El pedal de abajo El rectangular Porque ocupaba todo el espacio Y te ponen el pedalcito Como tenía mi abuela Que era el pedal eléctrico No, pero cuando lo hacían eléctrico Por lo general Sacaban la máquina en sí Y el mueble quedaba aparte La máquina la hacían En una cajita chiquita Así que era portátil Bien El pie quedaba completo Pero ese sistema De poder esconder la máquina Después abrirlo Muy bueno En mi casa Cuando se sacó la máquina Por eso digo yo Que lo moderno Lo antiguo Está bueno eso Sí El pie de hierro forjado Le pusimos un vidrio Nada más Un blindex Nada más Entonces quedaba Quedaba bueno Porque aparte El vidrio no se ve Cuando Cuando vinieron las máquinas Un poquito más modernas Que tenían un cajón Que las tapaba completa Claro Bueno Ese cajón Yo lo usaba Para jugar A que era Corredora de carreras No Mirá Ese cajón Lo sacaba Lo tiraba en el suelo Metía los pies dentro No mirá Y me agarraba De las cosas metálicas Que había a los costados Y hacía como que iban Un cárter No Más Quería ser corredora Cada uno con su historia La colapinto Escuchame Eso genera mucha envidia Igual Sí Mucha envidia Mucha envidia La imaginación Genera envidia De lo que estamos hablando hoy Claro Que podés llamarnos al 11 64 04 101 5 ¿Se consideran envidiosos? No Yo no A ver Voy a contar una experiencia personal ¿A quién le importa? A ver Yo no anticipé A ver Quiere decir Que algo hay A ver De envidia hay No A ver Es un tipo envidioso Es que en términos generales Me parece que somos todos Un poquito envidiosos No, no Habla por vos O sea El que puso A ver Estoy terminando Estoy terminando la historia En términos generales Creo que somos todos un poquito No, no No proyectes Bien Hacete cargo Voy a hablar No nos quieras arrastrar a todos No voy a dar el nombre Pero voy a decir De que hay un compañero mío De Eliezer Que llegó a tener Una fama ¿No? O sea Se hizo muy popularmente conocido Yo en ese momento Hace más o menos Alrededor de 10 años atrás Hacía terapia Y yo le decía Che, yo quiero Quiero eso Porque lo envidio Verdaderamente envidio Que se haya hecho famos O envidio Es que en ese momento Ah, ahora no Pero en ese momento Era como ¿Cómo puede ser posible? Si estuvo al lado mío Y yo no fui hacia ese lugar ¿Cómo puede ser que le haya llegado? Como fue a nadie Yo fui al lado de ella Estaba en la cola de gran hermano Al lado de ella Mirá vos Y nadie llegó Sí Y vos no Y encima me dio una bronca Porque yo ya peinaba a gente Conocida Y ella estaba Ella bajó de una moto Me acuerdo Con una pollera Esa tipo La policía Camuflada Verde Y una musculosa blanca Y una campera También camuflada Verde Justo me dice ¿Vos estás acá en la cola? Sí Uy, dice ¿No empezaron todavía? No Ah Y le digo ¿Y vos con quién? Mire, yo ya Yo ya me veía adentro Tanto poder que tenía Y me dice ella No, la verdad No sé si está bien Pero capaz que lo habrá contado Dice Yo tengo unos Creo que tenía una hija Dos hijas No me acuerdo Cómo fue Que me contó ahí en la fila Que era mamá Y que no sé si Básicamente era como para Solucionar ese problema No sé si también de pareja No me acuerdo No me acuerdo Como para Salsafar ¿Entendés? Para salir adelante Y me contó toda esa historia Y Y entonces llegamos a la puerta Y yo digo Pasá vos Pasá vos Con el formulado Yo una caballera Entonces abre la puerta Y pasa Y a mí me dijo Gracias Me sacaron la hoja Y me dejaron afuera Y Pero yo hasta ahí No me pasó nada Porque yo estaba Hasta que no empezó el programa Yo pensé que estaba empezando el programa Que decía Arrancaba Era un hermano Y que me podían llamar Y se suma un participante Incógnita Incógnita Hasta último momento Lo vamos a saber Y ahí era yo Pero no pasó Pero cuando dijeron A The Amstead Yo no entendí nada Pero cuando veo Que mostraban la pierna del auto Viste que Llegaban en un auto Primero mostraban la pierna Hermoso Y lo correa No, no Hasta ahí no nada Como cero ambidas Y de repente Empieza a ver Que tenía Mucha boca Y muchos dientes Tenía la de Usted me acuerdo Y cuando la veo Digo Esta es la que está Estaba atrás Mío ¿Por qué la dejé pasar? ¿Entendés? Le agarró una bronca Obvio Esa es la envidia Ahí sentís la envidia Justo en ese momento ¿Te encontraste con ella? Siendo conocida No sé si le conté la anécdota Pero me parece que sí Que me la encontré Podremos hacer un reencuentro Un reencuentro Para sanar Para sanar Lo que pasa es que la envidia Tiene dos conceptos O sea Uno dice que la envidia Es mala Y otro que la envidia Es sana ¿Qué te va a poner contenta? Yo soy Así como me ves Es una coraza Mi amor Pero por favor Coraza El cuero curtido Tiene esta Es una coraza El debate con la envidia Es si existe la envidia sana Durante toda la vida Te decían No, no existe La envidia es envidia Y no puede ser sana Y ahora sale un estudio Que dice que sí existe La envidia positiva Yo recreo Yo soy re envidiosa Pero lo que pasa Es que no me molesta Que el otro lo tenga ¿Entendés? Pero falta Que basta Que el otro lo tenga Para que yo Para que me dé cuenta Que yo también lo necesito Claro Para mí La envidia Es una conjunción De celos Con deseo Que le vaya mal Y frustración No Eso deseo De que le vaya mal Me parece interesante También indagar sobre eso Es primo de la envidia ¿Cuál es el objetivo De agarrar y decir Ojalá que te vaya mal Pero el deseo Porque crees Que no se lo merece Claro Es cuestionar No, pero tiene razón Lizy El que cree Para mí Existen las dos Existe la envidia sana Es decir Che, mirá Se fue de viaje Yo quiero Yo quiero Y otra cosa es El envidio La envidia mala La envidia mala es Quiero lo que tenés Pero además Si no lo puedo tener Quiero que vos lo pierdas Claro, exactamente Bueno, que para mí El concepto está como Estigmatizado Porque es como envidia Para mí es envidia Porque también hay otras palabras Que no sé Vos decís Represión Y automáticamente Tiene un solo concepto Una connotación negativa Negativa total Entonces pareciera Que la envidia No hace falta decir Bueno, malo Igual Represión es represión Obvio Es todo eso Que ya sabemos Que es malo Pero también Es reprimir para bien Muchas veces En el sentido Un impulso Yo creo que Es que me den a mí Ganas de ir Y Tengo ganas de matar a ese Pero bueno Me reprimo porque no está bien Obvio Entonces Y vos decís No, la represión Entonces para mí También es eso Es envidia Es como Lo que hablamos siempre Que por qué nos reímos Tan copadamente Como si nada Y llorar nos da una vergüenza tremenda ¿Viste? Yo envidiaste Para mí Para mí la envidia Tiene que ver Para mí Se emociona Se quebró Con inseguridades De cada persona No, no necesariamente Sí Ya para mí no necesariamente Pero dejo para ella Para mí Para mí Para mí Yo sí tengo que envidiar Algo Que no lo hago Pero si lo tengo que envidiar Es alguien que Que viaje Cállate Te está hablando boludo Alguien que viaje Y conozca el mundo Pero pará Pero eso Pero eso en sí No termina siendo una envidia Para mí mala Pero no es una envidia mala Para mí es envidia Punto No sé si es bueno o mal Es envidia La circunstancia De circunstancia Que te decís Del coso Circunstancia No, pero que no puede Por el trabajo Por esto Por el otro Cuando tenés una vida Feliz y sana No envidias Es lindo, lindo, lindo concepto Pero mi psicóloga dijo esto Pará, le puedo decir Porque dijo mi psicóloga Me parece importante Y nos vamos a la tanda Con este mensaje Por favor A ustedes que están Del otro lado Anoten Porque Popó Volve a decir algo muy importante Mi psicóloga Para mi psicóloga La envidia no existe Vamos a poner como que Es el teléfono Para que la gente Lame A ver, a ver, a ver Ahí va el viejo Pásamelo Pásamelo Quiero velerte la pata Llamanos al 1164 Antes había unos teléfonos Que tenían forma de zapato De boca Zapatófono Pensé que era el perfume De Carolina Herrera Es mi perfume Que acabo de sacar Perfume de litro y cuarto Vide más que el metro Que el termo Un perfume de dos litros y cuarto De 7.50 Como la botella de Fernet Qué lindo ¿Querés que te ponga? Sí, por favor Tiene olor a búfalo, ¿no? Qué rico Mucho no huele Porque si no ya habría llegado acá Mucho no huele Che, qué bien Y es de pirón Pero en el aire No, pero es claro Ya sabes que cuando saquen Tu perfume Ya sabes formato Que tiene que tener No tiene olor a cuero, mirá No Tiene olor a cuero Tiene olor a cuero No tiene olor a cuero No tiene olor a cuero No tiene olor a cuero Eso es el olor a cuero Escúchame, pará ¿Quieres decir algo? Dala y enseguida Pero que quiere decir Con la verdad A mi psicóloga Y ya estás escuchando Arriba, bebé No lo dejes ir No lo dejes ir Porque te lo digo yo Arriba, bebé De 6 a 9 En la pop ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al Deco 4K Mas internet 300 me das A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Cotos festeja 54 años Y hasta el lunes tenés Yerba mate mañanita Un guión y tarahui Por 500 gramos A 1199 pesos cada uno Jabón de tocador Dabo original Por 90 gramos A 849 pesos con 99 Papel higiénico y ginol fresh Por 4 rollos A 879 pesos 3 por 12 En leche larga vida A las serenísimas Jabones de tocador Y todas las golosinas 2 por 1 Exclusivo de nuestra comunidad En shampoo, acondicionador Y tratamientos capilares Que podés combinar como quieras Sumate y participá Hay 150 millones de pesos en premios Coto Cumplimos con vos Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar barra legales Santro P es el jabón premium para tu piel Porque está elaborado a base de cremas Aceite de coco y manteca de karité Y con 6 fragancias exquisitas Santro P Tu piel divina a tu alcance Cuando tenés que decorar O crear un nuevo espacio Lo mejor es encontrar todo en un solo lugar Venía de sillas Nuevo showroom Venta directa Bancalari 29.55 Salida kilómetro 23 Panamericana Ituzangoya cuenta con Seguridad.me Una nueva herramienta para prevenir el delito Que podés tener en tu celular Desde App Store o Play Store Más herramientas y más tecnología Para cuidar a las familias de Ituzangó Del lunes al jueves en disco Nalga de nubillito 7.999 pesos el kilo Cuarto trasero de pollo fresco 1.899 pesos el kilo Y naranja de jugo 799 pesos el kilo Compró también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida del 14 al 17 de octubre de 2004 Sur Cruciales Disco Buenos Aires Excluye Disco Express La energía argentina es impresionante Pero la de un grupo de amigas Es inagotable ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, no, el fin del mundo me parece bien En las estaciones de YPF Te cargamos la energía que está a la altura de tu energía Y la de tus amigos YPF Energía Argentina Ahorra en Maxi Consumo Fideos Matarazos por 500 gramos 979,90 Vino Benjamín Varietales 750 centímetros cúbicos 2.649,90 Jabón líquido Ariel por 3 litros 5.199,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones y limitaciones aplicables Consulten www.maxiconsumo.com Fuerte válida del 14 al 20 de octubre de 2024 Beber con moderación Revida la venta a menores de 18 años Se viene Lía Ahí cuando me agarra antojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías En instantes hacemos Un alivio de canción En Arriba Bebé La música alivia Y te la presenta Actron Rápida Acción El ibuprofeno número uno Amores de mi vida Exactamente las 7 de la mañana 5 minutos ¿Cómo son los amores de tu vida? ¿Vos sos el amor de mi vida? ¿Vos sos el amor de mi vida? ¿Vos sos el amor de mi vida? El amor de mi vida Julio César Julio César Vezuqueándote Así que nosotros No le tengas envidia ¿Sabes? No me tengas envidia Porque me estoy vesuqueando En la playa Envidia Envidia Hoy te regalamos 5 pares de entrada No uno, no dos No tres, no cuatro 5 pares de entrada Para ir al cine A ver la película Que más más te gusta Entra ahora en www.multiplex.com.ar Lolita Y elegí la película Que vos querés ver Participan arriba bebé Que al final del programa Puede salir sorteada O sorteado Para ir a disfrutar De tu peli preferida Gracias Comunicate con Arriba bebé Dejanos tu mensaje en el 11 64 04 101 5 En instantes hacemos Un alivio de canción En Arriba bebé La música alivia Y te la presenta Actron Rápida Acción El ibuprofeno Número 1 ¿Querés saber Cuán inteligente es tu tele? Bueno Pregúntale si tiene Todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene Lo que tu tele necesita Para ser realmente Una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento Que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380 0000 Y llévate el Deco 4K Más internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones En www.telecentro.com.ar Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Arroba Pop Radio Siento uno cinco Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Y ahora también te podés vacunar Ingresá a gba.ag.ar Barra dengue Y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerpo rico Yo Y Tarahui A mi manera Para mí Seguí tu manera Chiqueo el auto Y hago un auto Chiqueo En IPF Boxes Es un auto Es un auto Es un auto Auto chiqueo Auto chiqueo Contra cáncer de mama No lo patees Para mañana Auto chiqueo Contra cáncer de mama Júntale al sec Octubre te llama Chiquea el auto Y suma la energía Suma también Una mamografía Con IPF Boxes Por cada cambio de aceite Con el Ayonauro de este mes Una parte será destinada A colaborar en la causa del Alsec En IPF Boxes Cuidamos tu auto Y te cuidamos a vos Cotos festeja 54 años Y hasta el lunes tenés Hierba mate mañanita Unión y Tarahui Por 500 gramos A 1199 pesos cada uno Jabón de tocador Dabo original Por 90 gramos A 849 pesos con 99 Papel higiénico Y ginual fresh Por 4 rollos A 879 pesos 3 por 12 En leche larga vida A las serenísimas Jabones de tocador Y todas las golosinas 2 por 1 Exclusivo de nuestra comunidad En shampoo Acondicionador Y tratamientos capilares Que podés combinar Como quieras Sumate y participá Hay 150 millones de pesos En premios Cotos Cumplimos con vos Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Cotos.com.ar Barra legales Días La POP Tu radio 101.5 La POP 101.5 Vos sabés Del proyecto A realidad En 12 cuotas Sin interés Del 7 al 20 de octubre Tenés 12 cuotas Sin interés En marcas seleccionadas Hacelo posible Hacelo Blysten Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Blysten.com.ar Válido del 7 al 20 de octubre En locales Blysten de Argentina Cuidado Cuidado Porque ya está yo Y cuando la primavera ataca Vos estás en tu radio La primavera Hizo POP 101.5 Vos sabés Bueno, atención Porque en Arriba de Betty Invitamos a una nueva aventura Lolita de mi vida Una nueva aventura Que es una aventurona En realidad Así es Y bueno Solamente tienes que escuchar El programa Y llevarte un par de entradas Para el show del próximo Este viernes Este viernes 18 de octubre En el Movistar Arena ¿A quién estará? Yo lo sé ¿Quién? Ah, no Yo lo sé ¿Sabés por qué? Porque voy además Voy a estar en ese recital Vamos todavía Así que Los que se ganen La invitación en este momento Después nos mandamos un mensaje Y nos encontramos a bailar a un rato Presta atención Porque tenés que llamar al 11 64 0400 15 Y nos tenés que contar De qué manera Aliviás tu día, Lolita Así es Déjanos tu mensaje Que nosotros te llevamos a bailar Y a cantar Muy bien Buen día, Ami ¿Cómo va? Buen día Buen día Buen día, muy bien Ay, qué lujo Que estuviste diosa En la mesa de la chiqui Ay, gracias ¿Te preguntó por mí? Me preguntó Y te mandó un saludo Te mandó un saludo Y me dijo Yo soy la madrina Del casamiento Del isi Sí, es mi madrina Porque me quería aclarar Que no era madrina Del tati Sino del casamiento Ah, quería aclarar Ella quería aclararme eso Y me dijo Ay, que ahora Que me preguntó por el tati Todo, todo, todo Ay, qué genial Gracias por los saludos Que nos mandaste Mandé saludos a lo último ¿No te diste cuenta? No, no te vio Saludos a todos Que lo hayan visto Dos a uno Eso fue por el comentario de mierda Que dejaron en Twitter En YouTube Que te dejaste llevar, boluda ¿Nombraste el programa? Sí Sí El que hizo ese comentario de YouTube El que no vio todo el programa Que no hable Hace un recorte De la realidad Claro Como siempre ¿Vos por qué me hiciste un reel? ¿Vos viste un pedacito? No, no, no No vio nada No vio nada Son los haters Lo que se llaman los haters tijeras Claro Te cortan el pedazo Para que quedes como una pelotuja Ay, qué bien que me vendría Que me corten el pedazo Para que te quedes como una pelotuja Aparte hablamos de Lisa y todo Claro De mi vida No dije Fede Rodas Claro Claramente Dije arriba bebé Donde vos estabas incluido No lo decía por mí igual No lo decía por mí O sea Si lo dice por él Porque él quiere que los nombres Está ahí tratando de pegar el pedazo Esto será envidia Será envidia Que ella fue al programa de Chiqui No, no A mí me dijeron que lo vieron completo Y que no pasó lo que estaba pasando Te mintieron Te mintieron Me apuntaron que hasta mintió con la edad ¿Te gustaría ir a lo de la Chiqui? No Si le encantan Se muere Mira se corre en vivo Si le dicen que va a lo de la Chiqui No, no Ya vamos a hacer la corredada Te corres Aparte me dijo Te corres en vivo Se muere Te corres en vivo No sé No, no La verdad que no No, no No mientas Federico Federico no me mientas Federico Porque va a ir a otros A otros sí Podría ir Pero No digas Para empezar Hola querido Para empezar Me tendría que Por lo menos conocer Para preguntarme algo No, bueno No, no Preguntas genéricas No, no, no Pero Ella es tu vida Donde la Chiqui pone Pero la Chiqui en un momento Pone el ojo Y te descubre Y te quiere llevar El programa Te lleva Imagínate sentado en la mesa Sí, en la mesa De Mirta Legrán Amish Me recibí a los 27 años Ah, qué diosa No te tardé un poquito más en realidad De lo que debería haber tardado Porque en ese momento empecé a trabajar mucho Entonces se me fue como extendiendo la carrera Y bueno En algún momento En algún momento tuve algún que otro Traspié Traspié con Sí, sí Traspié con Sobre todo con algunos profesores Que tenían como un prejuicio conmigo Así que hay unas partes que me costó bastante Tenías que contactar Sí, sí No sé si era un ataque puntual Pero un prejuicio Se agredía De hecho alguno me ha dicho Mirá, no te puedo evaluar Porque tengo un prejuicio con vos Mirá Así que te voy a dar por aprobado Te voy a poner un 4 Vos seguí estudiando O sea, pero yo te voy a aprobar No te voy a evaluar Porque no puedo ser objetivo No puedo evaluarte de una manera objetiva Así que te doy por aprobado Yo estaba indignada Imagínate, había estudiado Me iba bien Tenía buen promedio Y bueno, finalmente Pasa mucho eso Tuve que tardar un poquito más Que quizás de otra manera Hubiera tardado menos en recibirme ¿Eso es envidia? No No, no Para mí no es envidia Es prejuicio Es prejuicio Es prejuicio porque A ver La realidad es que A ver, no conté toda la historia real Pero yo me iba a una universidad Me iba a la UCA Hablé Ya está Me iba a la Católica Red tradicional Y salgo en Playboy Y ese fue el problema Ese fue el problema Ese fue el tema ¿Por qué? Porque decía O sea, había un Era un profesor Sobre todo Tuve varios Incluso antes de salir en Playboy Donde me hacían un poquito La vida imposible Tengo que reconocerlo Porque me la hacían Porque por ahí yo No sé Les daba bronca Les molestaba No sé Que era mina Era un momento donde Cuando entrabas a la universidad de Derecho Te decían Las mujeres no estudian Derecho Derecho estudian los hombres Y ya había como una cuestión machista Y encima esto Super posicionada Yo le salgo en Playboy Imaginate Un día O sea Nada A partir de ahí Todo el mundo Yo justo me cambio El turno de noche Todo el mundo diciendo Que me habían echado a la universidad Todo el mundo Era un momento Donde A ver No existía el feminismo No es que iba a ir a decir Ay Me están discriminando Nada Bancatela Fumatela Y a lo que sea Y un profe me saca La humillación fue Porque estábamos todos preparados Para rendir Me dice Me saca de clase Frente a todos Me lleva afuera Y me dice ¿Sabes qué? Te podés retirar Te voy a dar dos opciones O te haces la que rendís Y te vas O si querés Te vas ahora Yo no te voy a evaluar Porque no puedo ser objetivo con vos Qué locura Así que Tomá la decisión que quieras Y me sentí Tan mal Que le dije No, no, no Mirá la vergüenza Que me generaba Frente al resto De mis compañeros Que le digo No, no, no Voy a volver Voy a fingir Que estoy rindiendo Hice no sé qué mierda Entregué la La hoja Y me fui Y de ahí De verdad No tenía más ganas De volver Porque no era solamente En ese caso Tenía otro profesor Que habían pasado años Ya que había terminado Que ya no iba más Me acuerdo el nombre Todavía te lo puedo O sea, hoy Se envía perfectamente Quiénes son Decílo Que durante un montón de años Decían que yo era hueca Que era tarada Pero los pibes Los compañeros Que iban a esas cátedras Me lo contaban por Twitter Me decían No te suelta Tal tipo No te suelta Entonces yo me tenía Me tenía que ir Cambiando De cátedra Para no cruzarlo Para no cruzarlo Para poder rendir Y terminar la carrera Porque tenía tres tipos Que estaban obsesionados Con cagarme la vida Y que no te caga en el promedio Porque ese cuatro de mierda Te caga en el promedio Me caga el promedio Yo terminé con ocho Casi Ocho setenta y cinco Más o menos Y me iba re bien Justo a una materia Que me gustaba mucho Y venía con promedio diez Y el tipo me clava un cuatro Es un forro Es mala gente Mala leche Ahora que hay muchas profesoras En la facultad de Derecho Bueno y en la de Lomas Mujeres Muchas cuentan Viste que por ahí Van a rendir Uno de los últimos Las últimas materias Que le quedaban O la última Y por ahí muchas Con una bronca Porque solo porque Tenían un promediazo Había uno que se le cantaba Y te ponía dos Y te desaprobaba Totalmente Entonces tenías que volver Y ahí recién te aprobaba Y era lo mismo Yo he estado en una clase Donde decían Acá no hay diez Acá el siete Es diez Y yo digo Decí que mis luces No dan para un diez Pero disculpame Yo hago un examen de diez Y me tenés que poner diez Por algo soy abogado Por algo voy a estudiar abogacía Y me la llevo Hasta las últimas consecuencias Y además no pueden cambiar La métrica La métrica en la que Ahí se estipuló Que el que lo hace mejor Perfecto Y contesta todo Es un diez Y el que falla Tres de diez Es un siete Exacto No es siete Tu diez Que para vos Consideres que un siete Por el tipo de conocimiento Y todo Es una renota ¿Pero existe el diez? Sí Claro que existe Yo me saqué Derecho Internacional Público Me saqué diez ¿Te sacaste el diez? En varias me saqué Bueno Sebastián Se sacó diez Sí, existe el día de hoy Sí Claro Sobre todo Tiene que ser perfecto el examen Claro, es perfecto Es subjetivo Los exámenes son A veces Tenés todas las preguntas Pero lo que hace A los diez Porque es como dice Popoche Es subjetivo Es también todo lo que Vos le pongas De acuerdo a lo que le interese Al profesor Por ejemplo Si vos citás autores Como cuando habla la AME Viste que cita autores Y te pone en contexto Utilizas el lenguaje adecuado En Derecho Romano Yo me saqué ocho Y me saqué diez Porque claro Yo venía de cincuenta años Desde que terminé En secundario Más mi poco lenguaje Lo dijiste en chaquillo Con lo cual era claro Era todo El tipo, el hombre Entonces Estaba perfecto No le faltaba nada Pero le faltaba el lenguaje Del Derecho Romano O sea No estaba para un diez Estaba perfecto Pero eso pasa mucho Sucede mucho Y el tema de las mujeres Parece una tontería Viste Porque vas a decir Dale Cómo rompen las bolas Con el hecho de ser mujer Y todo Pero incluso hay profesoras Que dicen Uy no Tenemos un No acá Odia a las mujeres Y vos te odias A las mujeres Como los dueños De la cátedra No sé qué Te das cuenta Viste como que Dicen una cosa A las profesoras Y automáticamente Tiran ellos Todo por la borda Al toque Pero también Tiene que ver Con que el Derecho Tiene la posibilidad De verlo De ciento cincuenta mil formas Pero si la tuya Está bien No debería tener Ninguna falla Tampoco Claro Yo no sé Si es el caso De Ale Pero yo realmente Creo que muchos De los prejuicios En realidad Lo que esconden Es una envidia mala Es como decir Todos los millonarios Son unos HDP Bueno Fíjate a ver Qué te está faltando A vos Que solamente Te fijás Y matás A gente con plata A lo mejor Vos estás envidiando Esa posición No digo No digo que sea No digo que sea siempre así Pero muchas veces El prejuicio Esconde envidia mala A mí lo que me daba Más bronca Era que en otras cátedras Había gente Que había sido Procesada Había una persona Que había sido Tildada de neonazi O sea Que estaba dando clases Y yo decía Qué fuerte O sea Qué contradictorio Qué contradictorio Porque O sea A ver Te metes conmigo Porque para Tu moral Salir En bikini O lo que fuera Es terrible Y no podés Evaluarme de manera objetiva Y al lado Tenés un tipo Que está O sea Que está dando clase ahora Y no te molesta No entiendo Y yo tengo una amiga Que quería anotar A sus hijas En el colegio Cuando iba a anotarla Y viste que Hay colegios Sobre todo en Zona Norte Que tenés que esperar años No sé qué Ni bien Antes de parir Antes de embarazada Ya la tenés que anotar Por las dudas Y todo Y justo cuando va a tener La reunión Nos la sacan Con un vestido Transparente En una etapa De la revista Y se le notan Los pezones Y cambió la reunión O sea Cambió la fecha De la reunión No querían ni ir Por lo que significaba O sea Ni siquiera era la culpa De ella Se suponía que Se lo iban a tapar Entendés Que se le veía Y es terrible Y vos sufriste Siendo mujer Ahí en la facultad Yo sufrí mucho No Para No sufrí nunca Pero Lo que sí me sucedía Es que muchas veces Como Uno de los años Fue en pandemia Entonces La gente Flasheaba Que me da No me veían Como cuando lo cambiaron A alguien Que dice que se cambió La noche Y pensaban Que los profesores Iban a mi casa Que me hacían las notas Que me ponían las puntas Yo decía Ay Honestamente Yo re estoy Para hacerlo Entendés Pero No fue el caso No fue el caso Si vos me das una Pero no es que yo no lo haría Pero Yo voy porque quiero No voy porque tengo Porque tengo ganas De ser abogada Y necesito Recibirme Para ir a trabajar Voy porque se me dan Porque tengo ganas De aprender Y por el sueño Ese que iba con el colectivo Con mi mamá Pero no te veían Porque estabas haciendo Las materias online Porque las dejé Ah las dejaste Entendés Entonces flasheaban Que me ponían notas Y yo decía Te metes así Guaraní Averiguá O sea No en vano Estoy hace 5 años Y todavía estoy cursando Las de tercero Entendés Si fuera con una judicia Estaría recibida Ay me imagino Llegando el profesor A tu casa Profe no estoy bien No estoy bien nada Profe Son como fantasías Que se van gestando Alrededor Y ahí justo Tenemos un punto Porque miren Todo esto Del tema De la universidad Pública Y todo Yo voy por una historia Muy particular Puedo estudiar Abogacía Que por otro lado Me apasiona Me di cuenta Que me encanta Justamente por esto De poder tener Muchas verdades Que lindo Entendés Solamente poder argumentar Nunca es tarde Para estudiar A veces Es tarde Y Dale una Digo Dale una Aunque sea Arranca a los 50 años Y piensa todavía Que es tarde Para algo Claro Entonces Es tarde Que va a ser tarde Un señor Yo ya tendría que estar En mi casa Pero cállate la boca Bueno Hombre grande Yo voy a la universidad De Lomas de Zamora No es que me importa Ir a cualquier No es que me importa Estudiar Directamente Sino que voy a la universidad De Lomas de Zamora Por el cuento Por el cuento del colectivo Con mi mamá Cuando iba de Mucama Que entonces bajábamos Y yo le decía A los chicos Todos van a la facultad O sea Yo si me tomo el bondi El 406 Ah te llamás 306 Si me tomo el 406 Y bajo una universidad Yo ya está hecha Ya cerré esa puerta No necesito Ni pisar la universidad Exacto Pero como me gustó tanto Sigo Pero ahora como yo veía Toda esta cosa De la educación pública Y todo lo que sucede En otro Ya me había pasado Cuando me anoté Pero ahora me volvió La inquietud O sea Yo estoy en condiciones De ir a otro tipo De universidad Es esa Por una cuestión Emocional Puramente No económica ¿Entendés? Y bueno Y académica Porque la verdad Que es espectacular Es grosísima Yo hice un Grosísima Hice un El de En Derecho Internacional Y Público Vinimos acá A la UBA Y la verdad Que nos relucimos ¿Entendés? Nada que envidia Los de la UBA Eran aviones Mirá Pero Nos super Lucimos igual Y me pareció Que tenemos Un nivel académico Muy bueno Pero a la vez Económicamente Estoy preparada Y yo decía Y bueno Capaz que ya estoy Preparada Como para seguirle En una carrera pública Y capaz que darle Ese lugar a alguien Que realmente lo necesite En un momento Donde tanto Está en la educación Sí El debate Si amerita O no amerita Porque lo que se cuestiona Una de las cosas Que se cuestiona De la universidad Es cuántos años Puede estar una persona Rindiendo Rindiendo Y rindiendo Se supone Que es un costo De beneficio Que además Sale perdiendo Algunos plantean Que es una pérdida Para el Estado Bueno yo Porque yo no puedo Rendir todo Por la cantidad de trabajo O sea es como emocional Entonces yo digo Capaz que ya está El momento Ya lo hice Ya fui De seguirla Seguirla en una privada ¿Entendés? Y el poder Porque económicamente puede Y de última Me voy El último A recibir Que me lleven A llevar A dar el diploma Ya en el 406 Ya está Yo creo que tiene que ver Con tu posibilidad de tiempo ¿Podés? Eso es lo que pasa Muchas veces Tengo menos tiempo Para ir allá Que para hacerlo En una privada Que me quede cerca Que puedo elegir cualquiera Entonces haz la privada Lo que tiene la privada Es que te permite Organizarte más En la universidad Muchas veces Que es una de las cosas Que pasa Es que al tener La UBA O las públicas Te toca el que te toca Entonces Organizarte te es más difícil En la vida Y por eso mucha gente Tarda mucho más Porque también tiene que organizarte La gran mayoría De las quejas De hace muchísimos años De los centros de estudiantes De la UBA Más que nada es eso Que se amplíe La oferta horaria Che amplíame La oferta horaria Porque si no tenés dos Viste como Una cátedra a la mañana Una cátedra a la tarde Los que laburamos ¿Cómo hacemos para cursar? Bueno Loma Tiene muchas 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 opciones Muchas opciones de exámenes también Así que la verdad En ese sentido No lo veo así ¿Este año te quedó alguna materia?